¡Ay, ay, ay! ¡Cómo se os viene saliendo de esta la gente va a salir! ¡Arriba, arriba, amados! ¡Viva, amados! ¡Arriba! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Batazú, caray, guacu, cucu, cucu, cucu! ¡Como dice, como dice! ¡Batazú, caray, guacu, cucu, cucu! ¡Sai, maravillés, tu capas! ¡Sai, maravillés, tu capas! ¡Ay, ay, ay! ¡Hay, ay, 69! ¡aking lugar, sancía, se Hokene! ¡Ay, ay, ay! ¡Sabe, qué f Oy, ay, ay! ¡ adapta, tira, maravillés, tu capas! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! Ya no chiquetza, manacho, manacho, ya no solteranza, oye solterita, ¿dónde salen mujeres solteras? Arriba, arriba las solteritas, arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras, arriba las solteras, arriba, solteras, arriba, en los pies arriba, encima las solteras, Carrito, pasajerito, llévame de vuelta, ¿dónde salen? Carrito, pasajerito, llévame de vuelta, ¡a mí la mesa! A buscarme nuevo a mi casarito, se ve yo, con el ritmo, y robarme el quisieros, solo un besito, ¡eh! A buscarme nuevo a mi casarito, robarme el quisieros, solo un besito, ¡eh! No, no sea si... Y tanto estudias, tanto externeas, no diré amor, ¡e Bill,айте! ¡No ven! Ve a tu pecho, pero en tu mente siempre viviré Capricorcho, ¡eh! Tantas estudias, tanto externeas, no diré amor ¡Van así, así! Ve en tu pecho, pero en tu mente siempre te llevaré ¡Oye! ¡Así! ¡Cómo se ve la que me gustó! ¡¿Tú ves?! ¡Esa bollerita, esa bollerita! ¡Tú ven aquí! ¡Puérdeme aquí! ¡Puérdeme aquí! ¡Tú ven aquí! ¡Puérdeme aquí! ¡Puérdeme aquí! ¡Y así, así, así! ¡Cinturita! 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 ¡Cinturita!